Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en este día en el que damos comienzo la semana de Gran Premio. Tenemos el Gran Premio de los Países Bajos que va a ser disputado esta misma semana, por lo tanto tenemos muchas cosas de las que comentar, de noticias más, varias de las respecto sobre distintos equipos, además de especificas sobre este Gran Premio que vamos a vivir en Zambor. Así que tenéis en la descripción todo el índice con todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección, y dicho lo cual vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo con respecto a los horarios del Gran Premio de Países Bajos, lo que siempre solemos hacer en estos lunes que tenemos Gran Premio. Tenemos que recordaros los horarios porque además son distintos a lo que veníamos viendo en diferentes grandes premios que hemos tenido incluso los europeos, así que apuntaros los horarios porque son bastante interesantes. Estos van a ser los horarios en España, si queréis saber los horarios de otros países, eso me lo podéis dejar en los comentarios y os lo haré saber. Pero los libres 1 se disputarán a las 12 y media y los libres 2 a las 4. Estas dos sesiones se disputarán este mismo viernes. Ya el día siguiente, el sábado, tendremos la tercera y última sesión de entrenamientos libres que se disputará a las 11 y media. Y aquí está el cambio, ya habéis visto que ha sido una hora antes los libres 3. También la clasificación va a ser una hora antes de lo que estaban siendo últimamente las clasificaciones. Va a ser a las 3 de la tarde, horario como digo español. Y el domingo será la carrera a las 3 de la tarde, también como siempre suele ser habitual. Estos son los horarios que vamos a tener para este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos. Lo que digo, eso sobre todo lo que cambia, cambian los horarios del sábado a una hora antes. Cambian a lo que veníamos viendo habitualmente en esta última etapa en la Fórmula 1. Lo digo así porque realmente esto es lo habitual, tener la clasificación y carrera en el mismo horario. Pero en los últimos tiempos hemos tenido estos horarios que han sido variados también en clasificación y carrera. Además, no coincidiendo nunca una misma hora a la hora de la sesión que se disputa. Eso es lo que hemos estado viendo en estos últimos años. En esta ocasión va a ser de esta forma, que a mí me gusta también bastante más. Tener la clasificación una hora antes. Por si acaso, muy brevemente, si queréis ver los horarios de otros países, os dejo esta captura que tenéis por aquí. Aquí están los horarios. Viernes tenéis los horarios de México, de Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela. Tenéis todos estos países. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. Todos los horarios que tenemos para este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos. Los tenéis aquí. Tanto Libres 1, los Libres 2, Libres 3, clasificación y carrera. Si acaso hubiese algún país en el cual no tenéis estos horarios, no os salen aquí vuestro país, me lo podéis dejar en los comentarios. Y os puedo intentar hacer saber cuáles serán los horarios que tendréis para vosotros este fin de semana en vuestro país. Este circuit en este fin de semana que vamos a ver este fin de semana en Zambor. Así que, habiendo dicho ya todo esto, estos son todo el tema que tenemos con los horarios. Tenemos que hablar también acerca de las meteorologías. Porque es ciertamente interesante o que se le está dando más bombo de lo que debería. Porque la probabilidad ahora lo vemos, pero no es muy elevada. Hay mucha gente ya hablando de ver si vemos un fin de semana en Zambor pasado por agua. Ahora os comento cuáles son las probabilidades, pero bueno, que aquí normalmente siempre los lunes solemos hablarlo. Si cambiase, ya como siempre también os digo, os recuerdo que más adelante haremos actualizaciones si es que cambia. Si se mantiene igual como vamos a ver en este vídeo, pues no habrá más actualizaciones y no hablaremos más de la meteorología. Esta es la meteorología que tenemos para el viernes. Estas son las probabilidades meteorológicas que tenemos. Que como fijáis, veis ahí toda la semana. Hoy lunes pues ha soleado completamente. Obviamente martes y miércoles sí que llega a haber algo de nubes. Jueves ya debería llover y vemos que llueve todo el fin de semana a lunes. O por lo menos eso es lo que nos ponen esos gráficos, ¿no? Lo que nos pone ese resumen del día según lo que pone esta previsión meteorológica. Pero ya estáis viendo que en el momento de las precipitaciones, cómo va subiendo y cómo va bajando. Realmente en el momento de las sesiones, en el momento de ambas sesiones, tanto de Libres 1 como de Libres 2, la probabilidad ronda está justo en ese 30-35%. En los Libres 1 descende un poco más, en los Libres 3 pues más o menos se ve ahí ese 35%. Pero básicamente es lo que estamos viendo para este por lo menos primer día que vamos a tener de acción en Zambor. Este regreso de la Fórmula 1 será sobre todo pasado por seco el lunes. El sábado sí que las probabilidades de lluvia en los Libres 3 ascienden un poco, poco más, pero bueno, ascienden hasta el 60%. Vemos sobre todo lo importante ya no será entonces la probabilidad de lluvia en el momento de sesión, sino sobre todo tanto, lo veis ya del sábado, tanto durante esa madrugada que vemos que son elevadas, son un 60% también. Por lo tanto podría llegar a ser que llegue a llover en algún momento durante esa noche. Si llueve, sobre todo es bueno porque limpia la pista, entonces es una pista algo diferente a lo que hemos visto el día de ayer. Y además también pues por la noche siguiente pasa más de lo mismo. Ahora veremos también cuál es la previsión meteorológica durante la madrugada del domingo. Pero bueno, para el sábado la previsión meteorológica, como os he dicho, los Libres 3 están en ese 60% aproximadamente, es lo que vamos a tener de esa previsión. Lo único que ya para la clasificación, lo podéis ver ahí, desciende hasta el 40%, hasta el 46% para ser exactos, es lo que vamos a tener. Así que las probabilidades de que llueva durante sesión importante, que es la clasificación, no es muy elevada, podría llegar a ser que damos los Libres 3 pasados por agua. Y ya para el domingo, ya para la carrera, la previsión meteorológica tampoco es mucho mejor. Es más, justo vemos ese bajón enorme que hace en el momento de llegada del momento de la carrera, que es a las 3 de la tarde, lo vemos ahí con ese 40% exacto. Anteriormente y sobre todo durante esa madrugada, justo ya además también a las 9, siendo el momento pico, es cuando vemos unas previsiones meteorológicas más elevadas, llegando hasta el 73%, y más de lo mismo de lo que ya os había comentado anteriormente, que esto puede venir bien un poco para limpiar esa pista y para que sea un trazado algo distinto a lo que habíamos visto en el momento anterior. Eso podría ser algo bastante interesante, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con esa meteorología, veremos si es que acaba llegando a llover. La verdad que hemos visto una temporada por ahora donde ha llovido en muchos fines de semana y en muchas sesiones. Ha habido algún fin de semana donde solo ha sido en alguna sesión de Libres, o ha habido fines de semana donde ha sido en momentos importantes del fin de semana. Hemos visto en este sentido bastante lluvia este año, nos ha sorprendido muchísimo, así que veremos si en Zambor vuelve a ser más de lo mismo. Y ya para finalizar, lo último que tenemos que hablar previo a este fin de semana, previo a lo que vamos a vivir es en este gran premio de los Países Bajos, tenemos que ver ya este vídeo que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. Lo ha publicado la propia web del circuito, la propia web del circuito de Zambor. Ahí vemos cómo van llegando ya distintos equipos con sus materiales al fin de semana. Ya han estado llegando, ya sabemos, ya os estuvimos poniendo incluso imágenes en este canal donde se veía que se estaban haciendo ya los preparativos para este fin de semana con respecto a posponer los banes de publicidad, poniendo también las partes de los pilotos y demás. Y ahora ya si los equipos empiezan a llegar, como no hay demasiada prisa o al no haber gran premio en la semana antelación, van con calma y han estado enviándolos antes de lo previsto. Esto luego, por ejemplo, será que saldrá el domingo noche o lunes mañana, saldrán ya de camino al siguiente fin de semana que será en Monza. Y ahí ya llegarán un poco más ajustados de lo que podían llegar este fin de semana. Pero bueno, ya se han acabado las vacaciones, ya les vemos cómo están trabajando. Realmente las vacaciones eran las dos primeras semanas del mes, las dos primeras semanas. Por lo tanto, ya llevaban una semana que podían haber estado llegando a trabajar. Las fábricas ya estaban de nuevo abiertas y eso es lo que estamos viendo con esta llegada ya al circuito de Zambor. Muy interesante todo lo que os hemos estado comentando. Se viene un fin de semana apasionante en el circuito de los Países Bajos. Y vamos a pasar de tema y tenemos que hablar primero al respecto sobre Fernando Alonso. Tenemos que hablar al respecto sobre las ambiciones que tiene Fernando Alonso y cuál es su objetivo a largo plazo. Porque no ha hablado de los objetivos de ahora, que los objetivos de ahora los tenemos bastante claros. Aunque sí que los llega a matizar un poco, ahora lo veréis. Pero ha hablado acerca de esos objetivos a largo plazo Fernando Alonso. Y sobre todo lo que ha asegurado es que lo que tiene en mente, lo que quiere conseguir, lo que tiene claro que lo va a conseguir en su vida, es conseguir ser campeón del Dakar. Que esa es su prioridad, está el 99% enfocado en acabar volviendo al Dakar y conseguir ganándolo. Que a lo mejor necesita 10 años, 10 veces que vaya al Dakar y competir para conseguir ganarlo. Pero que es el objetivo que tiene en mente. Y ha hablado acerca de ser campeón de nuevo en la Fórmula 1. Y dice que él está encantado de pasar por este proceso. Pero que no es algo en lo cual esté tan enfocado o esté tan convencido de que lo tiene que ser. Como sí que lo piensa con el hecho de ser campeón del Dakar. Me ha parecido muy interesante todas estas palabras que ha estado comentando. Esto ha sido en el podcast. Ya os trajimos un extracto del podcast porque habían hecho promoción y pusieron alguno que otro extracto. Ya ha salido, es una hora de podcast en high performance. Y yo os recomiendo mucho que lo vais a ver. Ahí veis a Fernando Alonso hablando de distintas cosas. Tenemos una parte más que vamos a hablar acerca de ese podcast. De unas declaraciones que ha dado el propio piloto asturiano. Pero de esto incluso llegamos a tener vídeo. Y sobre todo le preguntan acerca de esos objetivos a futuro. Esos objetivos a largo plazo que puede llegar a estar teniendo. Y nos ha confirmado algo que en el canal ya hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando hemos hablado del futuro de Fernando Alonso. Que es el hecho de que yo os he comentado en muchas ocasiones que va a volver al Dakar. Que estuvo encantado de competir en el Dakar. Le gustó muchísimo y efectivamente así lo confirma. Ha confirmado eso. También ha dicho que le gustó mucho el Le Mans. Que le gustó mucho la Sinti 500. Pero es como lo deja bastante claro. Que bueno, también es verdad que el Le Mans y el Mundial de Resistencia sí que ya lo ha conseguido ganar. Por lo tanto a lo mejor ya por ese sentido no lo pensaría. Pero en ganar las Indy 500 o ir al Dakar y conseguir ganarlo. Él piensa en volver al Dakar. Le gustó muchísimo. Lo hizo muy bien. Extremadamente bien. Para ser su primera vez compitiendo en el Dakar. Y efectivamente así lo confirma. Además diciéndonos el hecho de pues como digo ser campeón del mundo ahora mismo en Fórmula 1. No es una prioridad como tanto lo es el hecho de ser el campeón del Dakar. Y además sabemos que ser campeón del Dakar pues es una cosa muy compleja. Quiero decir no vas a llegar y hacerlo bien y conseguir ganar. Alonso llegó y lo hizo muy bien. Estuvo en algunas etapas siendo muy competitivo. Y no estuvo cerca de conseguir ganar. Esto es algo que necesitas mucha experiencia. Necesitas mucha trayectoria ya yendo al Dakar. Por eso es lo que él mismo comenta. Que a lo mejor necesita 10 años yendo directamente al Dakar. Para poder tener esa experiencia. Y conseguir un año de suerte llega a decir ahora lo veremos. Para conseguir acabar ganándolo. Es algo que ocurre con el Dakar y es algo además es una categoría donde no es como la Fórmula 1. Que sí que Alonso ya es un rara avis de estar con 42 años compitiendo. Y Hamilton también con una edad bastante elevada. Ya estamos viendo que además ya estamos llegando a un punto por las preparaciones físicas. Que con esta edad se puede seguir sin ningún problema. Porque hubo un momento con los deportes después de pasar de que no había mucha preparación física. Pasamos a un momento con los deportes en los que la preparación física empezó a ser muy importante. Por lo tanto cuanto más joven fueses mejor. Pero ya estamos viendo que esa preparación física ha acabado llegando. A que personas obviamente con una edad mucho más elevada puedan seguir compitiendo de tú a tú con chicos de 20 años. Esto es algo que hace 30 años parecía impensable. O incluso hace 10 años parecía impensable. Pero eso es lo que ha acabado pasando. No solo en Fórmula 1. En muchos otros deportes. Estamos viendo por ejemplo a LeBron James competir en la Fórmula 1. No iba a decir a LeBron James competir en la NBA a un nivel espectacular en su vigésima primera temporada. Hemos visto hasta ahora que ahora ya sí se ha retirado a Tom Brady también compitiendo en la NFL. Ya no deportes estadounidenses. Hemos visto por ejemplo a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en el fútbol compitiendo. A algunas edades también muy avanzadas a primer nivel en el fútbol aquí en Europa. Es decir que hemos visto muchísimo de eso y en Fórmula 1 está pasando más de lo mismo. Pero es que el hecho de lo que yo quería comentar con esto es que en el Dakar eso nunca ha llegado a ser importante. Nunca ha llegado a ser tan importante la edad. Y lo estamos viendo con que al final los que suelen estar compitiendo por el Dakar suelen ser pilotos que no importa su edad sino su experiencia. Como por ejemplo el propio Carlos Sainz. Que Carlos Sainz está compitiendo en el Dakar constantemente y está ahí siempre peleándolo. Ha ganado tres dacares distintos. También Nasser Alatiyah, Stephen Peterhansel. Es decir muchos pilotos que lo que se les caracteriza es por haber ido muchas ocasiones. Por haber estado en muchas ocasiones compitiendo por ese Dakar. Por tener mucha experiencia y por no importar la edad. No son chicos de 20 años por supuesto. Así que eso es lo que dice Fernando Alonso cuando le preguntan. Los leo las declaraciones y ahora os ponemos su parte del vídeo. Lo que dice es ahora mismo estoy disfrutando del proceso con Aston Martin para convertirme en un contendiente al título en el futuro. Es decir disfruta esta etapa. No que sea una prioridad ahora vemos. Dice ganar el Dakar algún día también es una alta prioridad para mí. Quizá tenga que intentarlo 8 o 10 años hasta que algún día tenga esa suerte. Y si gano la Fórmula 1 resistencia y Dakar será algo muy especial como piloto y como persona. Tengamos en cuenta que pocos pilotos que han competido en Fórmula 1 han ido al Dakar. Y pocos pilotos. No estoy seguro si alguno ha conseguido ganar alguna etapa del Dakar. Ya no estoy diciendo ganar el Dakar y ganar el campeonato de Fórmula 1. Creo que eso nunca ha ocurrido pero no sé si ni siquiera alguna etapa. Y Alonso ha estado bastante... Estuvo bastante bien y no estuvo cerca de decir le faltaron milésimas. Por supuesto que no porque además ahí las distancias son mayores. Pero sí que estuvo con posibilidades de haber conseguido ganar alguna que otra etapa. Lo hizo generalmente bien también y acabar volviendo. Pues yo estoy bastante seguro que además Alonso podría perfectamente acabar ganando ese Dakar. Así que eso es lo que dice Alonso. Ese es el objetivo que se marca. Ahora seguimos un pelín con sus declaraciones con un último tema. Pero esto es las palabras del propio piloto asturiano. Sí, exactamente así. Me encantaría ganar el campeonato de nuevo, pero no es la prioridad más alta. Creo que estoy disfrutando el proceso de, especialmente ahora con Hashto Martín, para ser un contendor para el futuro. Estoy disfrutando el tiempo con el equipo, cómo estamos todos creciendo en muchos diferentes áreas. Voy a intentar 99% Dakar, que si un día... Y eso es algo que es... No es que el tercer world title es más de una prioridad. Es una prioridad. Pero ganar en Dakar un día, es una prioridad para mí también. Me voy a tener que intentarlo en la carrera de 8, 10 años o lo que sea, hasta que un día me voy a ser feliz y puedo luchar por la carrera. Pero si me winen en F1, en Endurance Racing y en Dakar, eso me sentirá para mí algo especial como un motor y como una persona. Así que esos tipos de desafíos están en mi cabeza en el momento. Y ya para finalizar, lo último que tenemos que hablar sobre esta parte de Fernando Alonso y sobre las palabras que ha dado en aquel podcast. En esta ocasión nos hemos salido el vídeo porque sus declaraciones eran muy extensas, por lo tanto no lo vamos a incluir aquí. Pero sí que os lo vamos a leer. Y sobre todo Alonso ha hablado acerca de cómo fue vivir su momento fuera de la Fórmula 1, cómo fue esa sensación que tuvo y el aprecio que vio de los aficionados y cómo eso le hizo cambiar para su regreso. Y se refiere sobre todo a en el momento en el que se había marchado de Fórmula 1, después de haber estado compitiendo durante varios años con McLaren y con McLaren Onda, sobre todo, años donde no había podido estar compitiendo, momento en el que él se pensaba que no iba a recibir tanto cariño, en cualquier momento en el que se encontraba un aficionado por la calle, lo que le repetían es, vuelve a la Fórmula 1. En ese momento se dio cuenta de la gran afición que tenía, que ya de por ser consciente, pero aún más, de que la habían apoyado incondicionalmente y eso ha provocado, eso le ha cambiado para que en su regreso a la Fórmula 1 le hayamos visto mucho más cerca, mucho más preocupado de sus aficionados. Y aquí le hemos visto cómo ha cambiado bastante, cómo ha sido en este sentido, se ha acercado mucho más a los aficionados, tanto por redes sociales como de por sí en el propio circuito. Eso es algo que había quedado bastante visible y él mismo lo describe habiendo sido provocado por ese hecho. que es que Alonso tiene un apoyo por la afición impresionante. O sea, pero es que lo sorprendente no es a aficionados que, por ejemplo, como mi caso mismo, hemos empezado a ver la Fórmula 1 gracias a Fernando Alonso. Es el caso de muchas personas ahora mismo en España, de una edad más avanzada o de mi propia edad. Somos muchas personas las que empezamos en su día a ver Fórmula 1 gracias a Fernando Alonso, gracias a todo lo que trajo. Pero es que hay personas de ahora 10 años, 13, 15 años que no habían empezado a ver la Fórmula 1 por Fernando Alonso, que han empezado a ver la Fórmula 1 ahora, tanto si por Drive to Survive o porque en sí se han interesado, que puede haber llegado a pasar, por supuesto, o por el hecho de lo que ha ocurrido ahora con Fernando Alonso, con todo este bombo que se ha generado al respecto sobre la 33 y demás. Eso ha pasado muchísimo y aún así sigue recibiendo apoyo. Cada vez son más las generaciones que reciben apoyo. Alonso es, por supuesto, el piloto español más apoyado, sin lugar a dudas. Y eso es lo que llega a comentar. Él era consciente, por supuesto, de ese apoyo porque quedaba bastante visible. Pero después de varios años compitiendo para McLaren Honda, el último año que ya compitió sí fue McLaren-Renol, pero seguía sin poder estar compitiendo, después de muchos años donde había dejado de estar en lo más alto de la parrilla y a lo mejor mucha gente se podía haber desenganchado, cuando se retiró esos dos años, 2019 y 2020, y se encontraba con cualquier persona, le repetían regresa a la Fórmula 1. Y eso le hizo cambiar ese pensamiento que lo estamos viendo ahora mismo. Ya simplemente con el hecho de lo cercano que es en cuanto a redes sociales, lo podemos ver, pero ya simplemente también además el hecho de cualquier meme que ocurra en las redes sociales, como ocurrió con el plan o con la 33, sobre todo, él lo replica en público para hacer casa a esos aficionados, para estar mucho más cerca de su afición. Y eso es lo que él mismo llega a comentar, que es provocado por ese momento. Lo que dice es, cuando me retiré, me di cuenta del amor que la gente me profesaba hacia mi carrera. Cada vez que coincidía con aficionados me decían, tienes que volver, y eso fue una sorpresa que amaran lo que estábamos haciendo, porque en los últimos años en McLaren me sentía como si fuéramos anónimos, porque al final al no estar en los primeros puestos puede ser que pierdas ese foco, sobre todo el foco en cuanto a la Fórmula 1 lo pierdes muchísimo. Ahora, por ejemplo, eso este año lo ha recuperado mucho Fernando Alonso, pero pierdes ese foco, incluso también en el propio España. ¿Por qué? Pues porque al no estar en un equipo más elevado, eres, por supuesto, el más apoyado posiblemente, eres la persona que más mueve en España, pero hay que cubrir muchas otras cosas. En sí, en cuanto a los aficionados, se tienen que centrar al final también en lo que te enseñan en televisión. Si no es ni el propio Fernando Alonso, pues te centras en otras cosas. Eso es lo que yo he comentado, de sentirse incluso llegar anónimo, pero en el momento en el que se retiró se dio cuenta de que no, que no era anónimo, que no había desaparecido, que no la gente había desaparecido ese amor que tenía, que le seguían teniendo el mismo amor que le tenían antes y seguían apoyándole hasta el final. Y lo que ya termino de decir es, desde que volví trato de preocuparme un poco más por los aficionados y por la prensa. Así que eso es lo que comenta Fernando Alonso, que desde luego ha sido algo que se ha notado en este regreso que ha tenido a Fórmula 1. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre el equipo Mercedes. Si tenemos que ampliar una información que os hemos estado dando en estas semanas que hemos tenido de parón sin Fórmula 1, pues una información que el propio ahora mismo James Allison habla, que confirma y que reafirma, y de la cual no estoy del todo de acuerdo en lo que comenta. O sea, sí que creo que lo que dice es cierto y creo que es así, pero no creo que sea un problema porque es un problema para todos. Si se ha vuelto a quejar James Allison en este momento, sabemos, el director técnico del equipo Mercedes regresó este año a partir del Gran Premio de Azerbaiyán. Ya lo hemos contado toda su historia de James Allison y ahora ha hablado acerca del límite presupuestario que tenemos ahora mismo en la Fórmula 1 y cómo este está perjudicando el desarrollo de los monoplazas. Eso es lo que ha llegado a comentar el director técnico del equipo Mercedes. Y eso es algo que ya estuvimos viendo a lo largo de este parón invernal porque ya lo estuvieron comentando desde Mercedes y lo ha reafirmado él mismo. Lo que comentan es sobre todo que cuando no había límite presupuestario podían gastar todo lo que quisieran en ese desarrollo, no tenían ese límite por supuesto y al final seguir trayendo actualizaciones, seguir mejorando y sobre todo por lo que se habían quejado es por el hecho de la ventaja de Red Bull se sostiene gracias a que ellos no pueden gastar todo lo que quieren. Eso es lo que llega a decir. Ahora vamos a leer también las declaraciones, pero sinceramente yo ya os lo dije en aquel momento y os lo repito ahora, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero lo que os he comentado de esa queja que ya hicieron en su día, porque esto lo hicieron además en conjunto con Ferrari, que también dijeron lo mismo. No es cierto, porque si tú no tienes ese límite presupuestario tienes un tope al final de dinero también. O sea, hay que decir, Mercedes marca no va a derrochar todo el dinero posible en la Fórmula 1. Y al final, cuando no había ese límite presupuestario lo que se gastaban tanto Red Bull, Mercedes y Ferrari, los tres, era alrededor de 500 millones. Quizá algún equipo más, quizá algún equipo menos, pero se gastaban alrededor de esos 500 millones. Ahora tienes ese límite presupuestario y te gastas 300. Y es de lo que se quejan de que se gastan mucho menos, no pueden desarrollar tanto. Vamos a ver palabras de James Allison ahora, pero comenta que anteriormente tú empezabas a desarrollar una mejora, la empezabas a idear en el túnel de viento, en las pruebas aerodinámicas que tuvieran que pasar, y a las dos semanas estaba montado. Ahora mismo tienes que hacer pruebas y pruebas y pruebas para asegurarte de que va a funcionar, porque como lo metas y no funcione, es un error muy gordo que va a ser difícil de arreglar y es un proceso que se tarda más de a lo mejor esas dos semanas que están comentando. Eso es algo que ha cambiado también ahora mismo y eso es algo que es cierto. Pero el hecho de alcanzar a Red Bull, si ellos también se gastan esos 500 millones, no hay manera de acercarse más sencillo. Quiero decir, no es que sea más sencillo que ahora, va a ser igual de difícil que lo que estamos teniendo ahora mismo. Lo único que ahora hay es el límite presupuestario. Y el problema en la Fórmula 1 era que ellos se gastaban esos 500 millones y el siguiente equipo a lo mejor se gastaba 250. El siguiente equipo ahora mismo a lo mejor se sigue gastando esos 250. Pongamos en el caso de que es Alpine, vamos a poner que se gastan 250 millones. Antes se gastaban 250 millones, mientras que los tres grandes se gastaban medio mil millones, o sea, es decir, 500 millones de euros, y ellos se gastaban 250. Era la mitad de eso. Eso es decir, Mercedes, Ferrari y Red Bull conseguían una ventaja aplastante. Ahora mismo Alpine no llegaría al límite presupuestario que están en los 300 millones, pero por lo menos solo te estás gastando 50 millones menos que tus rivales. Es una diferencia enorme. Y es por lo que se ha instaurado. Que a Mercedes, a Ferrari y a Red Bull no les gustará porque podrían gastarse mucho más dinero. Normal. Que la Fórmula 1... Hay medidas en las que la Fórmula 1 falla, hay cosas en las que se podrían mejorar, pero que el límite presupuestario es una medida que la Fórmula 1 tenía que tomar, es buena y funciona en ese sentido porque puede generar una mayor igualdad, yo creo que es así. Alpine va a seguir su plan de desarrollo. Haas, por ejemplo, a lo mejor el equipo que más problemas de dinero tiene, pues desde luego que al límite presupuestario no llegarán, pero van a seguir su plan de desarrollo y demás. Por supuesto, Alpine sí que llega a ese límite presupuestario, y McLaren también, Aston Martin también. También quiero decir que hay muchos equipos que sí que llegan a gastarse esos 300 millones, por lo tanto están en igualdad de condiciones ahora mismo frente a Ferrari, Mercedes y Red Bull, una igualdad a la cual no estarían si no hubiera ese límite porque ellos disponen de mucho más dinero, entre por generalmente haber quedado en posiciones más altas, porque las estructuras que lo defienden son poseedoras de mucho más dinero, y este límite presupuestario ya no es el hecho de que Alpine, McLaren y Aston Martin gasten ese mismo dinero, sino sobre todo por el hecho de equipos como Haas, como Williams, que sufren más de dinero, no pierden tanto déficit contra los rivales. Es una forma en la que se puede conseguir mayor igualdad, y Mercedes no le gustará, pero es que creo que sí que esta es una medida la cual está bien tomada, la cual se puede modificar el dinero que se gastan, pues se puede modificar, se estaba pidiendo que se aumentase un poco, pues eso es algo que la fórmula no puede tener en cuenta, pero que el límite presupuestario no es una mala medida, ni por nada del mundo. Así que bueno, esto es lo que dice James Allison y pasamos de tema, sus palabras han sido las siguientes, el desfase entre lo que se ve el coche y lo que se hace en el túnel de viento es la rapidez con la que se transmite la geometría del túnel de viento a la oficina de diseño, y cómo ésta puede enviarla a la fábrica para que se fabrique, es decir, esa es la diferencia que había con y sin límite presupuestario. Con límite presupuestario los procesos son mucho más tardios porque te tienes que asegurar de que va a funcionar. Antes hacías eso y lo introducías y no funcionaba, lo quitabas a la siguiente carrera y había pasado un transcurso a lo mejor de tres semanas, ahora pasa un transcurso de quizá dos meses. Antes, cuando no existía ese límite presupuestario, dice James Allison, podías sacar esas cosas del túnel de viento prácticamente cada dos días y la gente las diseñaba y después las construía a toda prisa, lo que significaba que el desfase entre el túnel de viento y la pista era siempre de unas semanas. Eso es lo que he llegado a comentar y yo ya os he dicho mi opinión al respecto. Pasando de tema, tenemos que hablar acerca de uno de los equipos que están en la zona baja, un equipo que ha defraudado bastante esta temporada porque el año pasado hicieron su mejor posición final desde que entró el patrocinio grande que es Alfa Romeo. El año pasado lograron la mejor posición desde que Alfa Romeo llegó junto al equipo Sauber. Empezaron 2022 muy bien, luego sí que fueron decayendo pero consiguieron mantener sexto puesto en el Mundial de Consultores, mejor posición que habían conseguido nunca desde, como digo, la marca italiana fue patrocinador de Sauber y sabemos que este es el último año de Alfa Romeo y querían hacerlo bastante bien. El problema, pues que Bahrein lo empezaron bien, los tres de pretemporada sorprendieron mucho, parecía que iban a estar en una posición más elevada y luego ya de por sí en Arabia Saudí no fue así. Bahrein se adaptaron muy bien, consiguieron un buen rendimiento pero no volvió a ser nada igual. Hemos visto alguna ocasión donde han conseguido entrar en puntos, hemos visto alguna muy buena actuación como lo fue la clasificación de Hungría pero ya está, no hemos visto nada más por parte del equipo Alfa Romeo y estos son conscientes desde Hinwil, así lo ha confirmado Alessandro Aluni Bravi, jefe del equipo Alfa Romeo. Y lo que ha comentado sobre todo es que ha confirmado el plan de actualizaciones que van a tener para este final de temporada, que se vienen dos paquetes de mejoras grandes para el C43. Uno será realizado en Monza, gran premio de casa para Alfa Romeo y otro será realizado en Suzuka. Esos dos fines de semana veremos dos cambios grandes en el Alfa Romeo. Sabemos que para ellos es importante también porque es el último año de Alfa Romeo como tal, se habla de la posibilidad de irse a Haas, de patrocinar a Haas, pero en el caso de irse con el equipo Haas, ahí sí que es patrocinio puro y duro. Quiero decir, ahora mismo Alfa Romeo sí que tiene toma de decisiones, sí que no es únicamente un patrocinio que están realizando con Sauber. En el momento en irse a Haas sí que es únicamente un patrocinio, convertirte en el patrocinador principal. Quizá el equipo pasa a llamarse Alfa Romeo Haas, pero eres un patrocinador y ya está. No va a tener más toma de decisiones. Entonces, para ellos es importante hacerlo bien este año, por lo menos es el último año asegurado ahora mismo que Alfa Romeo se va a mantener en la Fórmula 1 y es ese plan de mejoras. Independientemente de que quieran hacerlo bien, ya lo hemos comentado en el canal. Es decir, quedan dos paquetes de mejoras grandes para cada equipo. Dos o uno. Y queda uno en los equipos en los que ya le han hecho dos. Por ejemplo, Mercedes podría quedarles uno. McLaren podría quedarles uno, pero en el caso de Alfa Romeo les quedan dos. Ferrari, por ejemplo, yo creo que les quedan también dos, porque únicamente paquete de mejoras grande lo hicieron en Austria. A Aston Martin le deberían de quedar dos, porque el único lo hicieron en Canadá y así sucesivamente. Por parte de Alfa Romeo, por lo tanto, les quedan dos. Y esos dos son los dos fines de semana que ya hemos comentado. Es decir, este fin de semana en Zambor no. Al siguiente veremos esa primera actualización. Y luego tendremos que esperar a Japón, que no son muchas carreras más. Así lo ha confirmado Alessandra Luna y Bravi, que sus palabras han sido, tenemos un plan de mejoras para esta segunda mitad de la temporada. La próxima gran mejora llegará en Monza y tendremos importantes también para Suzuka. Lo que está claro es que necesitamos mejorar, así no es suficiente con una décima. Que además ha comentado que saben cuáles son los puntos débiles, están trabajando en ellos y esperan conseguir con estas mejoras, mejorar esos puntos débiles para de esta forma poder ser más competitivos. Como digo, con esa excepción de Hungría, realmente nunca les hemos vuelto a ver competitivos y simplemente en algún fin de semana han estado en alguna posición más elevada. Y para finalizar, el último tema que tenemos que hablar en esta ocasión y finalizamos, tenemos que hablar acerca del gran premio de Emilia Romagna, tenemos que hablar acerca de Imola, porque se ha pronunciado el presidente del circuito de Imola y ha hablado, está pidiendo a la Fórmula 1 un gran premio extra. ¿A qué se refiere con ese gran premio extra? Es decir, tener ahora mismo su contrato es hasta 2025, como no disputaron el gran premio 2023, que se les extiende a ese contrato hasta mínimo 2026. Tener esta carrera extra, tener una posibilidad de hacer un gran premio de compensación por lo que ocurrió en ese 2023, pues un gran premio por lo menos asegurado más y de esta forma poder devolverle a la región todo lo que ha hecho la Fórmula 1, que pusieron bastante dinero y eso es lo que comenta, como digo, el presidente del circuito de Emilia Romagna, que por supuesto a mí me encantaría, me encantaría que siguiera más sea de 2026, pero mínimo ahora mismo ellos están solicitando eso. Y sinceramente creo que se les debería de dar. Es decir, si su contrato está hasta 2025 y 2023 no se ha podido disputar, pues creo que obviamente no cuesta nada asegurarles ese contrato hasta 2026, una extensión de un año, que sería la compensación de no haber disputado este 2023. Y como dice también, ahora lo leemos las declaraciones, pero es una forma de compensar todo lo que ha hecho la Fórmula 1, porque han contribuido mucho tanto equipos como la propia Fórmula 1, ayudando a la región después de lo que ocurrió este año con esas inundaciones, con todas las personas que se vieron afectadas, pues sería una forma también de conseguir ayudarles, además de ayudar a la región, porque siempre que llega la Fórmula 1, por supuesto, pues es un impulso en todos los sentidos, en cuanto a gente que va por esa región y que pueden comprar, puede haber, como digo, ocio de todo, además de imposir la propia Fórmula 1, pues que te da una visibilidad muy grande. Entonces esto lo ha comentado, como digo, Giancarlo Minardi, que sí, pues si acaso estáis dudándolo, fue el fundador del equipo Minardi, con el cual debutó Fernando Alonso en la Fórmula 1, y que ahora mismo es el presidente del circuito de Imola, que lo que dice es, por ahora tenemos contrato hasta 2025, pero nos gustaría mucho organizar un gran premio también en 2026. De esta forma podríamos devolverle algo a la región, porque la Fórmula 1 nos dejó mucho dinero. Así que bueno, esto ha sido todo lo que ha estado comentando, todo lo que ha ocurrido con la Fórmula 1 en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejármelo en los comentarios vuestras impresiones acerca de cualquier tema que hemos tratado, que estaré encantado de leeros, darle un like y suscribiros si os ha gustado, porque apoyaréis muchísimo el canal, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!